¡Llena la campana! Empiezan las emociones, pantalón negro para García, rojo, para la herradura Romero. El invicto ante el probador, el experimentado, el de un buen pasado cruza la izquierda García. Atención que entraron ya desprolijos, salió tocado Romero. Es el boxeador más experto de todos los que componen esta cartelera, David Romero, con 29 años y 29 peleas casualmente. Atención que sigue tocándose la cabeza Romero de aquel primer choque. Uno, dos, tres, cruza a la derecha, firme García, mete abajo, cierra arriba, se cierra como puede Romero, buen jab. Atención que está empezando a tirar el invicto, sintiendo el momento. Pasó la primera tormenta Romero, otra derecha de García. Va a tener que ponerle todo el oficio, herradura a esta pelea, ante el ímpetu con el cual García salió a boxear en este combate. Tiene un buen boxeo Romero, lo que ocurre es que lo han golpeado mucho en la carrera. Pasa el ataque, cruza a la derecha, García. ¿Cuántos nocauts en contra tiene Romero, González? Tiene 16 derrotas y 6 nocauts negativos. Además tiene 12 triunfos con 5 definiciones rotundas. Entró enérgico, García. Cruza a la derecha Romero, mete la primera de la noche. Romero arrancó profesionalmente en 2013 con un prometedor registro de 5-0. Luego ya las circunstancias lo obligaron a calzarse el traje de probador. Estamos frente a dos boxeadores que pelearon en luna, González. Exactamente. García lo hizo hace muy poquito, en noviembre del año pasado, noqueó en 4. Y lució bien ante Nazareno Tobio. Romero peleó el día que cerró y García el día que se reabrió. Buen detalle para las curiosidades. Trabajando ahora en la fricción. ¡Alto! Se la están barrando, Romero. ¡Voc! Llave de García. Busca el cuerpo, la herradura. Hay que dar fuera de distancia. Atención que ahí puede encontrar la llave, Romero. Sí, está siendo dominado, Romero, pero ha acertado un par de golpes. Uno de ellos abrió un pequeño lamparón en el rostro de Marco García. Casi imperceptible el magullón que presenta el mendocino. Cruza la derecha, García. ¡Sin luchar! ¡Sin luchar! Se la ensucia, Romero. Cuando suena la campana. Sebastián Papesky perdió por knockout técnico en cinco contra el local Meirim Nursultanov y no pudo obtener el título internacional mediano de la OMB. Sí, sí, peso mediano. En esa división peleó Papesky. Segundo round. Y se planta de zurdo, García. A ver si puede confundir a Romero. Y Romero también lo hace. Cruzando la izquierda, García. Proponiendo la corta, recibiendo el cuerpo, Romero. Otra vez trabajando la zona blanda, García. Cruza la derecha. Atención que lo movió. Ahí la herradura. Herradura siempre va como invitado a la fiesta. A inicios de este año le ganó a la joya a Miguel Barrio Nuevo. También como lado B. Dio gran batacazo ante un catamarqueño prácticamente desconocido esa noche. Pero luego encajó otras dos derrotas. El herradura. Una en Inglaterra ante Pickford. Técnico cuatro. Y la última en mayo de este año. En Neuquén. Perdió por puntos en ocho ante Gino Godoy. ¡Saltos! ¡Saltos! Y García viene de noquear en uno a Tintín Ruiz en Galvez. Buscando la zona blanda, García la sintió Romero y al suelo. La herradura lo empezó a quebrar, lo taló, lo taló y tiró el árbol. ¡Siete! García. ¡Ocho! Sigue. Ya venía insinuando. ¡Vox! Y ahí perforó. Lo tiene ahí otra vez metiendo el gancho furioso García. Va con ya, cruza a la derecha. Trabajando la zona blanda, se quiere plantar Romero. Recibe más de lo que conecta. Otra vez uno, dos, tres. Todos los golpes plenos. Netos. De García que cruza a la derecha. Mete a la izquierda. Aguanta como puede Romero. Está sufriendo el asalto. Trabajando otra vez abajo. García. Resopla la herradura. Está en modo sobreviviente. Otra vez buena mano. Lo está por quebrar a Romero, que aguanta, que se planta, que no quiere irse tan rápido de aquí. Trabajando, cruzando la izquierda, fallando con derecha. Con las manos boleadas, García. Insiste con el gancho al cuerpo. Y hace bien porque ha dañado. Y está buscando nuevamente el remate. Quiere cerrarse Romero. Cruza buena derecha arriba. García. Debe amarrarlo Romero para atravesar la tormenta. Pierden poder, pierden combinaciones. Cuando todavía quedan 25 segundos. Veremos si no le deja escapar el chico dinamita que cruza a la izquierda. La aguanto firme. Romero va con Schaub. Zona blanda para García. Está recibiendo mucho castigo Romero. Otra vez García. Quema abajo. Cruza arriba. Romero en réplica. Pero no tiene la pegada. Buen gancho otra vez de García. Está aguantando lo indecible Romero. Cuando se va al round, campana. Más capítulos por delante. Vamos. Tercer round. Veremos qué postura adopta Romero. Romero que está acostumbrado también a sufrir. Trabajando con el Chap, García. Recordemos que cuando le ganó en enero a Barrio Nuevo, Romero no ganaba desde hacía casi siete temporadas. Su última victoria había sido ante Luis Tejerina. Un buen triunfo por técnico siete en caseros. Sí, siete años, diez peleas. Diez peleas, exacto. Muy mala racha. Se acostumbró a perder, mal que mal. Otra vez quemando abajo García. Los fanáticos del boxeo y del fútbol se preguntaban sobre la remera con la que subió Romero. Es la de Deportivo Alcina. El equipo de fútbol de su ciudad natal. Donde nació hace 29 años el Herradura. Que también representa a la balnearia Pinamar. Fallando con derecha, Romero. Que enfrentó a Fundora, González. Claro, lo dijimos en la apertura. Y a Fundora le aguantó los seis rounds. En la Federación Argentina de Box fue eso. Y ocurrió en diciembre de 2017. En el achique, García. Estudiando la maniobra para meterse. El de Malargue. Se lo tomó con calma el mendocino. No salió a rematar. Enjundioso. Si no, pensando la maniobra. Parado como zurdo. Casi todo el round. Ahora volvió a la guardia ortodoxa. Sigue machacando, pero sin apretar el acelerador por ahora. Le dio tiempo valioso a Romero. Cruzando la izquierda. Bien cubierto Romero allí. Pero está agresivo García. Que mete abajo. La amarra Romero. Tiene que apelar ya a cualquier recurso la herradura. Toca con la izquierda García. Que tiene sangre en la nariz igual allí. Algo se insinúa en el rostro del invicto. Que mete y ganchó. Va con el ascendente. Falla con la izquierda. Cruz a la derecha. García. Alto. El mayor inconveniente que se le presenta a García en esta pelea. García es buscar el momento para resolver la misma. Porque del otro lado lo ha comprometido muy poco el bonaerense. Le pierde el jab a Romero. Cuando se va el tercer round. Trabajando con el ascendente. Cruzando la derecha. Buscando el cuerpo. García. Aguanta Romero. Cuando suena la campana. Matías Herrera y el santiagueño Luis Santillán empataron en seis asaltos en peso welter. Y Alexis Rearte Riojano venció por puntos en seis. Falla unánime al santiagueño Luis Rosales. Categoría super pluma. Informe del colega Daniel Gutiérrez. Cuarto round. Y salió otra vez a mandar García. Toca abajo García. Mete y ganchó. Sale Romero. Tiene que evitar cruzarse la herradura. Pero se le está dificultando mantenerlo lejos a García con el jab. Mete un áper allí Romero. Está en la corta trabajando García. Ascendente de Romero. Usted se pregunta por Salerno. Está saltando la cuerda. A continuación relata Rebocio contra Centurión. No está acuerdo. Pero eso es otra cosa. Salta la cuerda, sí. Pero lo otro, bueno, se lo debo. Pasó el primer minuto y todavía no lo comprometieron a Romero que ahí aguanta. Dio en el clavo, Junet, aguanta. Lo que está haciendo Romero esta noche es aguantar. Y García en un vaivén. Por momentos en una meseta. Luego con espasmos de agresividad desborda. Y en cualquier terreno está dominando el malarguino. Va con derecha García. Igual no es de las mejores noches en las que lo hemos visto al chico Dinamita. Brilló en el Luna. Luego no tuvo una buena actuación. Y explotó en abril al noqueren uno a Jonathan Ruiz en Galvez. Y es el hombre del cual se espera más. Cuidado que cabeceó Romero. Sí, sí. Entró feo Romero. Sí, sí. El médico. Uy, qué corte feo tiene. Horrible. Ya. García. Yo lo vi entrar mal a herradura. Creo que Martínez hizo el gesto de choque de cabeza. Veremos si amplía el criterio del árbitro. Aquí vemos el primer plano de Kipinamita. Y un corte bastante, bastante fulero. Y fue con la cabeza Romero. Lo vimos justo, justo de este ángulo. Y es feo el corte, en serio. Ahí lo tenemos de vuelta. Sí, sí, sí. Romero invade territorio. Si la pelea se para, el árbitro bien podría ver el monitor. Igual. Es descalificación o es derrota por puntos de Romero. Otra no cabe. Solamente cambiaría el fallo oficial. El médico está un poco preocupado por ese corte. Es una zona con mucha circulación de sangre allí por el ojo. E incómoda para boxear. Porque cae directamente. Es feísimo el corte. Sin embargo, no se abrió mucho. Y el médico lo autorizó a seguir. Tiene que acelerar García porque la incomodidad va en cualquier momento a aparecer. Por eso va el de Malargue. Castigando con el gancho, cruzando la izquierda. Aguanta Romero. Buena. Mano abajo de García que acelera, que entiende el momento, que sabe que se le va a complicar después. El cabezazo con el corte fue el acicate para que García vuelva a apretar el pedal. Otra vez trabajando a la zona blanda a García. Veremos si lo aguanta Romero. Se le abre una ventana casi sin querer. No fue claro el referí igual en la seña. Para mí dijo choque de cabezas. Estirando la izquierda, molestando a Romero. A ver quién se queda con la última foto. Le tira el cuerpo encima a García. Cuando suena la campana. García, el papá de Marco Ezequiel. Y la pelea continúa. Quinto round. Fíjese ya el ojo de García. Con vaselina, pero aún así no luce bien. La pelea es a 8. Recordamos esto. Sí, es un largo camino. Pensando en esa herida. Romero sabe. De transitar esa zona. García no. Llegó abajo García. La sintió Romero. Buscando otra vez. Qué mal allí al sótano García. Metiendo el gancho, cruzando la derecha. Bien García con esa maniobra. Bien García con esa maniobra. Porque Romero espera un segundo gancho al cuerpo y García lo sorprende con el cross a la cabeza. Lo que no me termina de cerrar Junet es el permanente cambio de guardia que hace el mendocino. No sé qué le aporta su boxeo. Es un mal callo del boxeo moderno. Lo hacen muchos y pocos bien. Muy pocos bien le diría. Ya llega. Conecta García. Tiene que meterle continuidad al boxeo. Está quedado Romero. Otra vez entendiendo que allí lo puede quebrar García Romero. Metiendo fuerte a la zona hepática. Hablamos de Malargue. Junet no quiero dejar pasar la oportunidad de mandar un gran saludo al cotón Juan Carlos Rebeco. El doble campeón mundial que tuvo el boxeo argentino. Otra vez está llegando el minuto final Romero. Sin pasar demasiado sobresaltos. Vimos un video de la derrota de Romero en Inglaterra después de ganarle a Barrón Nuevo. Aguantó una derecha, le digo, tremenda el rival. Joe Pickford se llama el rival con el que peleó Romero en Londres. Invicto en 18. Bueno, ahí Romero trata de animarse ante el quedo de García. Que quiso hacer gala de su movimiento defensivo. Noto cansado a García, González. Sí, tiene la boca abierta. Dejó mucho en los primeros asaltos. Y luego se dedicó a regular. Y Romero de a poco se va agrandando. Busca con la derecha firme, fuerte. García. Que mete gancho, cierra con Kroos y aguanta Romero. Y la herradura le susurra. Aquí Dinamita como que no le dolió ese arrebato. Se está envalentonando Romero. Eso puede ser bueno o malo. Buena, perde, García. No llegó tan firme, pero lo conectó. Campana. Cayó en algunas lagunas el mendocino. Sin embargo, siguió siendo el que conectó los mejores golpes. Ante un Romero que tuvo un pequeño espacio de dominio. Y luego agrandado. Hizo gala de aguante en la herradura. Que sigue y sigue. Sexto. La gente escribe a Boxeo de Primera allí en el hashtag. Dice, no pensé que llegaba al sexto, González. No, yo tuve que agregar casillas a la tarjeta. Chap, chap, chap de Romero. Sirve para alejar a García. Que había estado menos preciso y voraz. Y constante que de costumbre. Cuando terminó el segundo asalto, este periodista se aventuraba a decir que esta película tenía pocos capítulos más. Sin embargo, ya estamos en el sexto de ocho. Mal golpe en la nuca. Cuidado, golpe de conejo. Bravo, grave. Innecesario. Esos son peligrosos. Quizá las circunstancias lo llevan a García a tomar estas peleas. Pero evidentemente no le sienta bien la categoría mediano. Y se ve en el físico. No vemos abdominales marcados. Hay cierta... Lleva las cabezas. Atrás. ¡Saltos! Textura de grasa en los costados. Pesó 71, 800. Romero 72, 2. Y ahora le devuelve gentileza. Se le ha herradura con el golpe en la nuca. Vamos a la derecha. García. Hay mucho y buen material para trabajar en García. Tiene apenas 20 años. Y Romero le está tirando todo lo que sabe a nivel boxeo y extra boxeo. Y en una noche no tan lucida como la que tiene hoy García, sirve más. Buen job allí del invicto. Lo de la lucidez creo que va de la mano con el aspecto físico de García. Está regulando demasiado. Por aquí nos decían, ni siquiera pudo entrar bien en calor. Es un punto. ¡Alto! Ya está. Entrás. Boxe. Se la juega Romero. A ver si mete la mano milagrosa, pero el que tira más fuerte, el que llega más es García. Trabajando con la izquierda abajo. Ese es el trabajo que tiene que hacer el muchacho de Dinamita. Dinamitar justamente la zona hepática de Romero. Que sigue apoyado en su experiencia y aguantando todos los chubascos. De todo el país. Repetimos la tarjeta, Junet. 60-53 para Marco García. Séptimo round. Sale García, va con derecha. Busca con el gancho. Aguanta Romero. Otro derecho, Sommas. Apercross, todo de parte de García. Quiere definirlo, quiere terminarlo. Ya se le hizo vieja la pelea. Otra vez trabajando la zona blanda. Séptimo round, Junet. Distrito desconocido para Marco García. Que se le va a tirar como si fuera el primero. Pero hay que ver cuánto picante le queda. Cuánta pólvora, cuánta energía. Y ahí lo llevó el viejo zorro del ring. Es David Romero. Lo llama García, que ahora mete un segundo aire. Trabajando a la zona blanda, cruzando la izquierda. Pero tomándose un respiro a la vez. El papá en la esquina. A García le pide continuidad. Le pide más explosión. Que no se apoyen las cuerdas, como recién. Si tira con tanta constancia, me parece que va a quedar sin pila para la segunda mitad del asalto García. Le cambia la guardia. Romero se mueve, lo confunde. Se toma su tiempo, atraviesa la tormenta. Son peleas que sirven para sumar experiencia y también conocimientos. En este caso, para García, de cómo regular energías. No todos los oponentes se van a caer fácil. Parecía que Romero iba a irse de pelea en el segundo round. Pero no. Aquí estamos en el anteúltimo episodio. Sí. Quedarse sin batería contra un rival de mayor fuste, mayor pegada, siempre es un problema. Por eso suscribo, sirve. También lo de la división que marcó antes. Tomar riesgos en mediano. Los boxeadores tienen la necesidad de pelear para cobrar y llevar el sustento. Por eso no le caigo yo a quienes manejan a García para tomar esta pelea en una división que no es la de él. Pero bueno, es algo a tener en cuenta, sobre todo en el trabajo del gimnasio. Aguanta, sale Romero. A chicas, García, trabaja abajo, cruza arriba. Chab, chab. De la herradura. Buena derecha arriba de García. Se recuesta en las sogas, Romero. Romero. Quizá lo tire, pero parecen golpes sin tanto peso ya. Claro. Ha perdido potencia García. Fíjense cómo la boca está entreabierta. Y cómo regula. Está obligado a hacerlo el mendocino. Ato. Se va el penúltimo. Quiere pasar el ataque Romero. Recalcula, sale hacia atrás. No llega García. Mete ya, campana. Estoy viendo los últimos datos. García llegaba con cuatro knockouts en fila. Y hoy volvió a enfrentar a un rival con récord negativo tras cuatro peleas. Bajó la vara, si bien Romero es el de más experiencia, y aún así no pudo conseguir el knockout, por ahora. Hoy tenemos a dos fondistas, Alaniz y Cajal, de ocho y nueve peleas respectivamente. Romero tiene veintinueve y está abriendo este cartel. A ver si se anima en la última vuelta Romero, que metió una buena mano en el round pasado. Asume el centro del ring, la herradura. Manteniendo el dominio, García ha experimentado una noche de mayor a menor. Con mucha explosión y volumen de golpes al principio. Atrás. Y regulando en demasía, trabajando por espasmos al final. Y ya pasó un minuto. Quiere con la izquierda, bien cubierto. Romero. Ahí llegó, García. Mano más arriba. Cruzando la izquierda, cerrando con derecha García. Parado Romero. Tocó con el upper por dentro la herradura. Allí lo pellizcó, no fue firme, no fue potente, pero metió la mano. Un par de golpes por round mete Romero. Que antes del corte de García, que trabajaron muy bien por otra parte, le había marcado el pómulo izquierdo. Falla Romero cuando quiere tomar las riendas. Trabajó bien con cintura García que cruza la izquierda. Se planta de zurdo, busca con derecha. Lo tiene contra la esquina roja Romero. Que toca y sale. Va con el upper, cruza la derecha, llega con izquierda. Metiendo gancho. Todo García. Pero ya no tiene tanto poder, tanto power. Conecta Romero. García trabaja a control remoto en el comando de su padre Guillermo. Cuando lo escucha gritar, se activa. Pero insistimos con esto. Creemos que le falta respaldo físico al mendocino. 40 segundos. Toca García. Aguanta Romero. Que ya ve la bandera a cuadros allí. Algunos auguraban que en la primera curva se iba y ahí está. Ya en la recta final. Si fuese Fórmula 1, llegaba la bandera a cuadros con un par de vueltas menos. Romero. Pero llegaba. 20. Y la cuenta regresiva en la cabeza de Romero. Que se mueve, que se mueve, que evita el fuego. Busca con la derecha. Toca bien con la izquierda García. A ver si mete la última. Dice que no, la herradura. Le dice, no, no, mirá que termino de pie. Hoy escucho el fallo. Toca, toca García. A ver quién mete la última foto. Derecha de Romero. Pero sale García cuando suena la campana. Hicieron los 8 asaltos. Marco Ezequiel García Ovejero. Y David Ezequiel Romero. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de 8 asaltos, la decisión de las tarjetas y de los jurados ha sido unánime. Tanto el señor Carlos Cordier, señor Néstor Suárez y Carlos Bachela han puntuado de la misma forma. 80 puntos, 71 puntos. Ganador, puntos. En decisión, unánime de los jueces de Malbarga y provincia de Mendoza, Marco García. Ganó Marco García. Señores, tomen asiento. Consejos de primera.